¿Qué es la violencia contra la mujer? Y los queremos ayudar y acompañar en este evento porque hay que tomar conciencia de que todas las violencias tienen esa raíz de algo que no está resuelto en la sociedad, a veces y en general lo sufren los más débiles o lo que en ese momento de acuerdo a las normas de la sociedad después también se va callando y creo que ahí es donde uno tiene que estar como comunidad, como Estado también, con normas como han salido muchas leyes que hoy se están aplicando para tratar de prevenir sobre todo eso. Estos hechos y sobre todo los que llegan a la profundidad incluso de perder la vida, cada 33 horas hay una mujer que es asesinada por cuestiones de género solamente y eso creo que es algo que nos tiene que hacer reflexionar. Cada día y un poquito perdemos a una persona, a una mamá, a una compañera, a una hija. Es una pandemia que nos asola desde hace muchos años y hoy lo que queremos es que se siga tomando conciencia para que haya cada vez menos miedo a denunciar estas cosas y que las mujeres que sufren esto realmente puedan sentirse acompañadas en un proceso que no es fácil porque salir de la violencia todos sabemos que no es fácil y que seguramente como sociedad queremos estar ahí porque no creo que nadie no quiera acompañar a una persona que está sufriendo. Verónica, hablábamos un poco de cómo cuestan las localidades chicas esto, de que la mujer lo pueda denunciar o el hecho de que uno se conoce entre todos, decir bueno, me está pasando esto. Y en esta época de campaña donde los candidatos están focalizados en problemas mayores o no sé si problemas mayores pero por ahí la sociedad reclama otras cosas, estas acciones por pequeñas que parezcan también son muy importantes, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, es una jornada de reflexión pero tal vez le da la pauta a una mujer para decir, no, tengo que denunciar, ¿dónde puedo ir? Y generar esos espacios también en localidades chicas. Sentirse acompañadas, sentir que no es un problema solamente personal sino que estamos ante un problema social que ha tenido, digamos que tiene una historia desde hace muchos años que sucede esto y que va a llevar seguramente mucho tiempo de desterrarlo pero que todos tenemos que poner un grano de arena para eso, para que las personas que están sufriendo esto realmente puedan salir a hacerle frente a la situación. Que sabemos que es lo más difícil romper el inicio de denunciar, de ser consciente primero de que es algo que te está pasando porque eso lo dicen todos los que saben sobre este tema. Es muy difícil ser consciente, decir, sí, esto es un problema que me está sucediendo a mí y después obviamente romper esa inercia social, esa vergüenza que en un inicio se da y sobre todo cuando uno vive en localidades muy pequeñas de ser una víctima, ¿no? Porque creo que esa es la cuestión, acompañar a la víctima no revictimizándola y ayudándola a salir de un círculo que seguramente es un círculo vicioso, difícil porque seguramente estamos hablando de romper lazos familiares y eso todos sabemos lo que significa. Así que creo que en esa instancia es donde estas cosas en las campañas electorales tienen que tratarse estos temas porque como vos decís, sí, hay otros temas que son más transversales, que afectan a toda la gente. La violencia contra la mujer no afecta a toda la gente, pero en realidad la violencia nos está afectando a todos. La vemos a la violencia intrínseca en cada cosa que hacemos, lo que pasa en la calle, con el tráfico, lo que pasa con los chicos en la escuela, lo que pasa con los animales, el daño que se le hace a los animales y parece que no existe. Bueno, entonces esos son síntomas de que tenemos una sociedad que tiene una enfermedad de violencia que en algunos lugares irrumpe más y en otros menos, pero que tenemos que enfrentar que ese es un problema que tenemos como sociedad y que el Estado tiene que estar ahí para solucionarlo en lo posible y prevenirlo en el mejor de los casos. Y también hace falta allí la tarea legislativa, ¿no? Sí, yo creo que fueron muy importantes las legislaciones que se sacaron, la ley Micaela, bueno, las reformas que se fueron haciendo de los códigos procesales, etcétera, la existencia de juzgados específicos en algunos lugares. Eso es muy importante porque realmente son delitos, pero son delitos que conllevan muchas otras cuestiones como los delitos contra la sexualidad, las violaciones, los abusos, son muy especiales porque en general se tratan dentro de una familia y eso conlleva a toda otra cuestión que tiene que ser abordada, que tiene que ser contenida porque si no esas víctimas van a seguir siendo víctimas para siempre. Gracias por ver el video.